Él viene desde Carmen Jujuy. En el año 2016 ganó el premio Gardel por su disco Madre Tierra. Hoy pisa el escenario Martín Fierro, presentando su nuevo material discográfico, El Derecho de Vivir en Paz. Señoras y señores, fuerte el aplauso. Que se sienta Jesús María para Bruno Arias. ¡Buenas noches Jesús María! A ver las manitos, así, 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 así. Que suenen los charangos, a ver. Así, 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 así. ¡Saltando! ¡Saltando! Sin gani, con gani, todos tomando sin gani. Vamos bailando a la rueda con Gani, a la moda tomaremos en Gani Con uvitas de camargo con Gani, con uvitas de celocha sin Gani Con uvitas de camargo con Gani, con uvitas de celocha sin Gani Con uvitas de camargo con Gani, con uvitas de celocha sin Gani Con uvitas de camargo con Gani, con uvitas de celocha sin Gani Con limoncito y alito, chupa riquito sin Gani Con Gani, vela y chola y chufla y chunquita y amancay Con umisita y jujeñita y las palmas A ver la tribuna del medio, hacemos palmas allá atrás de arriba Para la TV pública, vamos A ver la tribuna de los costados allá que están De aquel lado, vamos, arriba, arriba La guipala, la guipala, arriba Lo de arriba, la bandeja de arriba, las palmas, arriba, arriba, arriba Vamos los carteles de Jesús María, vamos Dos pasos pelante y tres pa' atrás, bien machao Un duro como trenza y chola te has quedao Dos pasos pelante y tres pa' atrás, bien machao Un duro como trenza y chola te has quedao A ver los charangos A ver los charangos Ahora sí, las palmas Sin Gani, con Gani, todos tomando sin Gani El pato, el pancho y el gonchi con Gani A la moda tomaremos sin Gani El pato, el pancho y el gonchi con Gani A la moda tomaremos sin Gani Con los tigres de la puna con Gani Ya vivi, ya son la chiacca sin Gani Con los tigres de la puna con Gani Ya vivi, ya son la chiacca sin Gani A ver las palmas, arriba, todo Arriba Jesús María Ahora las tribunas, vamos Fuerza, fuerza A ver los que están acá atrás, vamos A los costados, arriba Tigres de la puna con Gani Ya vivi, ya son la chiacca sin Gani Con los tigres de la puna con Gani Ya vivi, ya son la chiacca sin Gani Con limosito y elito, chuparriquito sin Gani Con Gani, vela y chula y chufla y chunquita y amanca y kurumisita y A ver, suavito, suavito, suavito El grito de la tribuna del medio, allá atrás, a ver Esa, más o menos Acá mi mano derecha, lo del fondo Zapucai, a ver A ver quién va ganando Allá Los que están a mi izquierda Grito Se viene el Pongo Andino A ver la tribuna que tiemble Saltando Dos pasos pelante y tres pa' atrás Bien machao Duro como trenza y chola Te has quedado Dos pasos pelante y tres pa' atrás Bien machao Duro como trenza y chola Te has quedado Zapatealo, zapatealo Sigue el rimo, sigue el rimo Ritmo, palmas, palmas, palmas A ver las manito arriba a todo el mundo Pachamama Entran los muñecos de Lincoln A ver qué lindo Los venecianos a bailar con todo el público Así, 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 los muñecos Arriba, arriba, arriba Te va Dame tu sueño marrón Hembra sagra del sol Dame tu luna de sal, Pachamama Dame la fuerza pa' dar Lo que jamás se me dio Déjame tu bendición Pachamama Besa mis pies al andar Bajo la luna o el sol Recibe mi corazón Pachamama Besa mis pies al andar Bajo la luna o el sol Recibe mi corazón Pachamama Ritmo, ritmo Cuando me toque partir Quiero ser fiel en tu piel Me honra lo que me das, Pachamama En un solsticio de amor Bajo tu vientre pondré Semilla de tu bondad, Pachamama Apenas soy lo que soy No importa lo que vendrá Me basta con tu calor, Pachamama Apenas soy lo que soy No importa lo que vendrá Me basta con tu calor, Pachamama Dame tu luna de sal, Pachamama Déjame tu bendición, Pachamama Recibe mi corazón, Pachamama Me honra lo que me das, Pachamama Sevilla de tu bondad, Pachamama Me basta con tu calor, Pachamama A ver Ay Pachamama 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 Ay Pachamama